Un cuadrangular con base llena, Luis García, ¿qué puede decirnos acerca de eso? No, primero me tengo que darle gracias a Dios, tú sabes, la oportunidad y aportar un gradito de arena al equipo que es para ganar y la verdad salí a buscar un picheo y la verdad lo conseguí e hice un buen contacto. Descríbenos un poquito, ese tuvo uno en ese momento cuando conseguiste ese cuadrangular. La verdad fui a buscar un picheo desde el primer lanzamiento, la verdad no lo pude conseguir, que era la reta, pero después me repitió mucho el picheo rompiente y me puse cómodo en él y la verdad pude descifrarlo cuando me lo tiró arriba y pude hacer un buen contacto con lo importante. García, llegaste prácticamente en tu momento donde el equipo estaba enfrentando una mala racha, tienen dos victorias consecutivas frente a los tiras del I6, ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿Veniste con un plan específico para ayudar al equipo? No, la verdad no, tú sabes, lo único que hay que tener buena armonía y la verdad nosotros nos tratamos ahí como familia, estamos siempre alegres, estamos siempre en equipo y eso es lo importante, siempre estar unidos. ¿El significado de contribuir para poner al equipo prácticamente la ley de una victoria para la clasificación? Tú sabes, como te dije, siempre mantenerse unidos, siempre mantenerse en familia y la verdad siempre salir del terreno de juego al 100%, que eso es lo que importa. ¿Tú vas hasta el final, Luis? ¿Está bien los gigantes? Hasta ahora vamos a donde llegan los gigantes, no sé después qué va a pasar. Gracias. Gracias, Luis.